Vamos metiéndole ganas al trabajo Ya saben que yo nunca me raco A la papa hay que sacar Ya se está acercando el fin de semana Vamos a tomarnos unas birras De la vida a disfrutar Y como lo vuelvo a repetir De Chihuahua yo me le salí Y mis metas voy a cumplir Ahora yo radico en Balas, Texas Aquí tengo un negocito Que no les puedo decir Pero si me sale pa' los lujos Ahí tengo varios carritos Que no me dejan mentir A Las Vegas yo voy a apostar Y Miami para descansar Sin olvidar más atrás Lalo siempre te traigo en la mente Güero tú ha sido mi brazo fuerte A mi madre Dios me la bendiga siempre Y así nomás Punto final ¡Claro! Vamos metiéndole ganas al trabajo Vamos metiéndole ganas al trabajo Ya saben que yo nunca me raco Pa' la papa hay que sacar Pa' la papa hay que sacar Ya se está acercando el fin de semana Vamos a tomarnos unas birras De la vida a disfrutar Y como lo vuelvo a repetir Y como lo vuelvo a repetir De Chihuahua yo me le salí Y mis metas voy a cumplir Treinta y ocho supercargo en la cintura Pero personalizada Con oro de calidad Lo primero siempre ha sido la familia Mi esposa también Mis hijas siempre son mi prioridad Anthony mi hijo el heredero Lalito el sobrino que más quiero A mi ahijado Dios me lo tenga en el cielo Lalo siempre te traigo en la mente Fuero tú has sido mi brazo fuerte Soy el mono atilano pa' mi gente Pagando aście Tienes que tres Tienes que tres Por favor Tienes